2008 es un año que algunos recordarán con mucho cariño, por aquel año la subcultura emo seguía siendo lo último en moda para latinoamérica, se estrenó por primera vez Phineas y Ferb, se iniciaba el universo cinematográfico de Marvel y una linda recesión económica no se estaba esperando, no obstante en ese año hubo una película que marcó la vida de algunos seguidores de dos canales, Boomerang y Cartoon Network, en aquel entonces ya era común ver en Boomerang lo que no llegabas a ver en Cartoon Network, una de esas cosas era Manatú, la verdad será tu salvación, esta película se emitía cada que podía durante octubre, como era una cinta alemana de 2007 no era de sorprender que le dieran doblaje para latinoamérica, lo que si sorprendía era su mensaje y su parecido a Jumanji, pero también su esencia inigualable y que en este video daré a conocer, comencemos. Mark Mickler le envía un regalo de cumpleaños a su cuñada, quien tenía problemas con su familia ya que todos sus integrantes tenían una relación más que disfuncional, lo que Mark no sabía era que se confundió de regalo, pues le envió a su cuñada un tablero llamado Manatú, el cual era muy peligroso de no seguir sus reglas de juego, es así que Mark decide ir a salvar a su familia, mientras que ellos deberán resistir los problemas que el tablero les genere, lo bueno. Disculpen si omito algo o si la sinopsis no es la correcta, pero si son de mi generación sabrán que Manatú es de las muchas películas para TV que es muy difícil de conseguir en DVD o internet, lo que recuerdo fue gracias a las repeticiones de 2008 y si, tengo buena memoria, pero algunos datos pueden escaparse por indagar algunos aspectos como por ejemplo, la historia. A simple vista se parece a la de Jumanji, un grupo de personas que juega con un tablero peligroso y que al final cambiaría sus vidas, esto podría considerarse copia si no fuera porque me enseñaron que todo esto es la idea, la cual puede repetirse, lo que importa es su molde o forma y créanme que la forma de Manatú es destacable, para empezar el tablero es arcaico, prácticamente es una piedra con dibujos hechos con tiza y sus dados son dos palitos mientras que sus fichas son pedazos de rocas que acumularán anillos de madera conforme el jugador supere sus pruebas, cosa que será reforzada con los retos del tablero, los cuales o son una prueba de pesca o canotaje con algún holograma incluido, también puede ser un reto de verdades donde si o si deberá ser honesto, cosa que en principio es ridículo pero el desarrollo de la historia lo desmiente. La familia Mickler tiene problemas, y esto les juega en contra con estos juegos, especialmente en el reto de verdades donde solo te perdonarán una mentira, pero si mientes tres veces irás a un pozo donde todo dependerá de tus acciones, los Mickler cayeron en ese pozo tres veces por preguntas trampa, ya que a fin de cuentas la verdad duele, por ejemplo al señor Mickler le preguntaron si su tercera hija fue planeada, cosa que afirmó pero resultó ser mentira, lo cual destruyó su relación con su hija menor, pero que a fin de cuentas pudo superar por la inestabilidad del pozo, y de eso se trataba Manatu, de enfrentar tu vida confesando tus miedos y pecados para que los demás cambien la perspectiva que tienen sobre ti, los Mickler se dijeron de todo y superaron el desafío haciéndose al final una familia feliz y libre de culpas y remordimientos. La película maneja muy bien el simbolismo, cuando ves a los Mickler por primera vez tendrán colores apagados y climas tristes, pero cuando cambian por el juego sus colores se hacen más vivos y el clima más estable y alegre, sin embargo es el mensaje lo que más me gustó de la película e incluso lo delataba el título, la verdad será tu salvación. El juego era fácil siempre y cuando no mentías, los Mickler no lo sabían y por eso se frustran rápido al saber que la forma de sobrevivir era diciendo la verdad, pero al elegir la mentira esto casi les cuesta la vida, pues Manatu no te aseguraba rebobinar el tiempo. La musicalización fue decente, similar a Yumanji pero con temas un poco más modernos, pues a diferencia de Yumanji pero al igual que Satura, esta cinta se desarrollaba en el presente. Me cuesta creer que Manatu haya sido emitido en canales para niños debido a los temas que manejaba y lo serio que podía hacer, pero no me molestará decir que es de esas cintas que respetan a su audiencia y que dan algo de miedo o tristeza, pero son recordadas con mucho cariño y el doblaje fue una maravilla. Este es de México y contó con actores de renombre como Gerardo Reyero, Rebeca Patiño, Jessy Conde, etc. Lo malo. Hay algunas cosas que no puedo obviar y es que Manatu tuvo la desgracia de ser elaborada con efectos especiales simplones y un modesto presupuesto, pues a diferencia de películas con la misma idea, Manatu repite escenarios una y otra vez. En Yumanji exploras toda la mansión Parrish y en Satura todo el espacio, una nave extraterrestre y todos los rincones de la casa donde se dan los eventos. Manatu solo te muestra una sala común y un pozo que cambia trampas conforme la trama lo requiera. La historia es agradable, pero tiene errores garrafales dignos de un video del espectador o del canal random. Saludos a ambos canales si es que están viendo este videíto. Por ejemplo, si Manatu era algo peligroso, Mark no debería haberlo guardado en un lugar más seguro. Si se dieron cuenta que el juego los encerró en su casa, ¿por qué los Mickler insistían en salir de la casa o llamar a sus amigos? Y si se podían llevar cosas al pozo como la muñeca de la tercera hija, ¿por qué no llevaron consigo cuerdas o sábanas para evitar caerse del pozo? Asimismo, hay algunos huecos en su historia como en Yumanji o Satura, que pueden ser perdonados como el origen de Manatu o su influencia en la realidad. Pero… ¿Era necesario prescindir de Mark durante toda la película? En teoría, él debía aportar algo a la película, pero lo máximo que hizo fue decirle a la tercera hija que su muñeca no se quedó en el pozo, sino que estaba en el sótano de la casa, ¿por qué? Pues porque es su cultura y hay que respetarla. Pero bueno, al menos la cinta entretiene, luego de 30 minutos prescindibles, pero entretiene. En síntesis, no hace falta poner una descripción de los errores y aciertos en esta cinta, su calificación es un modesto 7. La cinta cae con sus errores, sus virtudes son muchas, pero comparándolas con otras cintas de aquel tiempo, esto es solo el mínimo que necesitaba para ser recordada con cariño. Igual que ahora, Manatu es sin dudas una cinta que no tiene que envidiarle nada a Yumanji o Satura, salvo el hecho de que es difícil encontrar su versión con doblaje en internet o DVD en comparación a estas cintas. El doblaje fue increíble y si a ustedes no les gusta, pues les tengo un dato, su versión original y subtitulada son difíciles de conseguir. Ahora quizá haya una ligera esperanza de verla en YouTube, aunque lo dudo. El doblaje y la cinta en general ahora vivirán en mi mente y en este simpático vídeo que hice para recordarla. Pero cuéntenme, ¿vieron esta película? ¿Les encantó? Déjenme sus comentarios que los leeré con gusto. Bueno amigos, eso fue todo por hoy, no olviden darle like al vídeo y compartirlo si es que les encantó. Suscríbanse al canal y activen la campana para ver más vídeos similares, síganme en redes sociales para más contenido. Este fue su amigo el Sam quien les dice nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!